¿Qué tal chicos? Buenas tardes a todos, soy Trax y vamos a ser bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo. Tenemos pendientes un par de videos de desarrollo de Victoria 3. Y estos son de los que hacen mucho más interesante el juego, en el sentido de que es un juego que se ha ido volviendo bajo mi punto de vista muy muy complejo, con las distintas actualizaciones, especialmente con la 1.5. Para mí elementos como la guerra o el hecho ahora de los precios locales es una cosa bastante bastante bárbara. Y en realidad los cambios de hoy creo que siguen yendo un poco en esa dirección de hacer más complejo el juego. Habilitan bastantes cosillas, especialmente lo que vamos a ver hoy habilita el hecho de poder invertir. Bueno, poder invertir, sí, poder comprar, poder tener edificios en otros países, que va a dar lugar a mecánicas muy chulas como el nacionalizar cosas y tal. Ahora lo vamos a ver tranquilamente y como digo el juego se va volviendo cada vez más complejo. La verdad que llevo unos días metiéndole mucha mucha caña a ese juego de parados que más estoy jugando con diferencia. Viéndome tutoriales, intento enterarme un poco de qué va la cosa. Pero bueno, ya hablaré más en profundidad de eso. A donde quiero llegar es que muchas de las cosas que se explican aquí creo que no las entiendo del todo y probablemente no las entendamos hasta que juguemos con ellas, analicemos cómo funcionan mecánicamente, etc. Pero bueno, os voy a intentar transmitir lo que yo creo que son estas novedades respecto a toda la revisión que sufre el sistema de propiedad de edificios. Y bueno, intentar transmitiros un poco lo fundamental y como digo, pues de cara al futuro, pues tener en cuenta eso que es un sistema que cambia básicamente el tema de la propiedad de los edificios. Ahora básicamente un edificio en sí no va a pertenecer en conjunto a un grupo de población, por así decirlo. Hasta ahora en Victoria 3, por ejemplo, la propiedad de un edificio era de los capitalistas. Ahora va a poder seguir siéndolo, pero ahora veremos un poco la diferencia. Pero hasta ahora en Victoria 3 un edificio pertenecía enteramente a un colectivo. Un poco a quien le pusieras el método de producción de propiedad, pues por ejemplo a capitalistas, a campesinos, etc. Y ahora eso va a cambiar, ¿vale? A partir de ahora los edificios van a tener niveles. Y diréis, bueno, tracks ya tenían niveles, pero por así decirlo, cada nivel va a poder pertenecer a un grupo, ¿vale? Es decir, que en un mismo edificio, para que me entendáis, por ejemplo, unos campamentos madereros, digamos que tienen cinco niveles los campamentos madereros, pues puede que tres niveles pertenezcan al Estado, uno a los capitalistas y otro pertenezca a tu país vecino, ¿vale? Eso es un poco lo que va a permitir este sistema, para que os hagáis idea. Entonces, ahora va a haber una serie de poblaciones que son los capitalistas, los aristócratas y los clergimen, que si no me equivoco son los administrativos. Estos, bueno, esto lo traducen como clergios, pero yo creo que son los administrativos. Estos básicamente pasan a otra categoría en Victoria 3, ¿vale? Van a tener sus propios edificios donde van a vivir y de donde van a trabajar. Y estos edificios, que en principio, si no me equivoco, son las mansiones y los distritos financieros, estos edificios van a estar enlazados con el resto de edificios, ¿vale? Dependiendo, eso sí, del método de producción. Por ejemplo, en una economía comunal, el edificio va a pertenecer a sus trabajadores y los ingresos que genere ese edificio se van a repartir entre los trabajadores. Eso no va a cambiar, ¿vale? Pero esto, pues, es como, por así decirlo, que se fragmenta la propiedad de los edificios, pues, como digo, para poder habilitar que entren distintos propietarios a los mismos edificios y que ya no pase como ahora, que en conjunto pertenecían al mismo tipo de edificio. Como digo, llegan las mansiones, ¿vale? Las mansiones, allí van a residir un poco los terratenientes y, por ejemplo, los campamentos de subsistencia, la propiedad la van a tener, pues, estos señores que viven en las mansiones, ¿vale? En fin, aquí estamos viendo, por ejemplo, esta mansión. ¿Quién queremos que resida en la mansión? Pues, lo podemos, podemos especificar qué porcentaje extra de población queremos que trabaje aquí, si queremos que trabajen un poco los miembros del clero o aristócratas, en este caso, pues, bueno, a ver, cierto grado de personalización, como no puede ser de otra manera. Pero, ¿qué pasa con los capitalistas y los subkeepers? Que ahora mismo, chicos, pues, los comerciantes, los pequeños comerciantes, no me acuerdo cómo se llama, el colectivo en el Picrea 3, me vais a disculpar. Básicamente, esta gente va a vivir en un nuevo edificio, también, que se llama Distrito Financiero. Básicamente, por cada nivel de edificio que existe en el juego, en este caso, un campamento, vamos a seguir con el ejemplo del campamento maderero, si los campamentos madereros pertenecen a los capitalistas, pues, por cada nivel del campamento maderero va a existir un distrito financiero en paralelo, donde van a vivir los capitalistas y donde va a estar trabajando esta gente. En general, va a haber tres tipos de propiedad para cada nivel de edificio, es decir, cada nivel de edificio puede poseerlo uno de estos tres grupos, ¿vale? O los propios trabajadores del edificio, una economía, como digo, más agraria o comunal. En segundo lugar, que se posean de manera privada, como hemos dicho, miembros del clero, capitalistas, etc. que van a vivir o en distritos financieros o en mansiones. Y, finalmente, poseídos por el Estado directamente, ¿vale? El Estado, pues, en este caso sería el jugador, seríamos nosotros o sería un país vecino que, como digo, va a poder tener acciones en nuestro país con cosas como, ya os podéis imaginar, estar en el mismo mercado o estar en el mismo bloque de poder, permitiendo hacer ese tipo de inversiones o que sea nuestro vasallo, es decir, tener algún tipo de prerrogativa, algún tipo de capacidad de acción sobre el país, ¿vale? Una nueva mecánica que se nos va a introducir es la privatización, ¿vale? A partir de ahora, como digo, esos niveles de edificios van a pertenecer directamente a un sector privado o a... bueno, como hemos dicho, puede pertenecer a cada uno de esos tres grupos. Si no pertenece al Estado, lo podremos privatizar. Es decir, podemos comprar con dinero del Estado, con el dinero que vamos generando cada semana. Como ya sabéis, podemos comprar un edificio. Esto va a hacer que... perdón, podemos vender. Estamos hablando de privatizar. Me vais a disculpar. Me acabo de despertar de la cista. Perdonad, pero bueno. Podemos coger un edificio que, por ejemplo, pues, tenemos nosotros en propiedad, que tienen sus trabajadores, etcétera, y podemos venderlo, ¿vale? Podemos privatizarlo para conseguir dinero y para conseguir generar una serie de capitalistas en nuestro país para que esta gente se enriquezca. En principio, si no existen capitalistas en tu país, pues lo comprarán, por ejemplo, unos aristócratas y probablemente se acaben transformando en capitalistas. Lo digo porque, obviamente, no tiene por qué haber necesariamente capitalistas en tu país en un momento dado de la partida, según con qué país estás jugando, ¿no? Entonces, una vez privatizamos el país... perdón, el país. Ya podría ser. Una vez privatizamos esto, pues, obviamente, necesitamos hacerlo bajo un tipo de ley. Económica que lo habilite, en este caso, por ejemplo, el laissez-faire. Fijaros que el laissez-faire, bueno, todas las leyes económicas han sido reworkeadas para encajarlo con este sistema. Y en este caso, como estáis viendo, el laissez-faire, pues, te fuerza a hacer privatizaciones. Obviamente, los pequeños comerciantes y los capitalistas siguen teniendo más eficiencia de contribución al fondo de inversiones. Y, bueno, puede permitirnos financiar o subsidiar, pues, algunos elementos en concreto, ¿no? Aquí, como veis, en este caso, en Franconia, pues, vemos que Prusia, como país, posee una serie de niveles dentro de una factoría de muebles en la región de Franconia, como digo, ¿no? En este caso, estamos viendo la propiedad de este edificio, pues, estamos viendo cómo va a varia. Tiene, parece ser, siete, ocho niveles, aparentemente. Tiene como un gran nivel. Prusia tiene cuatro. Y parece que un porcentaje pequeño, pues, lo debe tener algún tipo de población por aquí, ¿no? Aquí vemos un poco las nuevas interacciones diplomáticas que nos van a permitir hacer inversión o quedarnos con edificios en otros países. En este caso, por ejemplo, estamos viendo la primera, que es unos derechos de inversión mutua. Nos permite que ambos países inviertan uno en el otro y otros pueden ser de manera unidireccional, ¿no? Pues, en este caso, entiendo que en un caso estamos demandando, en otro caso estamos ofreciendo y en otro caso, pues, tenemos esa inversión mutua. Este que está redactado, no sé si nos lo revelan en el siguiente diario de desarrollo, pero, bueno, tampoco rayéis mucho porque, como digo, en general, pues, como digo, creo que tendrá que ver algo con invertir en vasallos o está relacionado, pues, con alguna acción diplomática nueva que en general hay un montón, lo cual, obviamente, mola un montón, ¿no? Ahora sí, vamos con la nacionalización. Hemos visto qué pasa cuando vendemos edificios que tenemos en nuestra propiedad. Los vendemos al sector privado del país, creando dinero para nosotros como estados, lo cual puede ser una fuente de dinero, como hemos dicho, y aparte, pues, genera capitalistas o genera aristócratas en nuestro país y los enriquece. Bueno, los enriquece, no los enriquece de primeras, pero suponiendo que va a ser un edificio rentable, pues, acabaran rentabilizándolo, ¿no? En este caso, pues, podemos nacionalizar edificios. Nacionalizar edificios va a hacer que un edificio que está en manos privadas en nuestro estado, está en manos de distintos grupos de población, en este caso estamos viendo aquí aristócratas, clérigos, ingenieros, etcétera. No tienen por qué ser necesariamente propietarios. Los propios trabajadores también se pueden indignar si les nacionalizas el edificio. Bueno, la lógica supongo que es que ven cambiadas sus condiciones de trabajo, o sienten cierto peligro, supongo. Y el tema es que tanto trabajadores como propietarios se van a radicalizar, ¿vale? El caso es que tú vas a poder, como estado, ofrecer una compensación económica. Si no ofreces una compensación económica, la gente se va a enfadar todavía más, ¿vale? En este caso, estamos nacionalizando, en teoría, estás pagando a cierto sector de la población, en este caso 5 millones, para nacionalizar 9 niveles de una industria de muebles. Entonces, bastante loco, y te acabas quedando con 8 niveles, como digo, poseídos por la fuerza de trabajo del edificio, y un nivel poseído por el distrito financiero, ¿no? Donde vivirían, como digo, los capitalistas y tal. Te cuesta 5 millones la compensación. Y tú puedes decir, ok, es demasiado dinero, no voy a dar compensación. Aquí pone, pues efectivamente, que no das una compensación económica. Y, pues, estamos viendo que un número muchísimo más grande de personas que trabajan en el edificio, de algún modo u otro, pues se acaban radicalizando, ¿vale? Por dar un ejemplo, pues, en la primera imagen veíamos que eran como 67 ingenieros, y en la segunda imagen, sin ofrecer compensación económica, son 200. Y entiendo que, obviamente, es el mismo edificio, ¿no? Así que, bueno, habrá que jugar con esto con cuidado, o sea, que ya veis como este nuevo sistema de propiedad de edificios está habilitando bastantes cosas chulas, ¿eh? Esto mola bastante. Y aquí, un nuevo panel, no sé si se estará viendo muy bien, pues, de ver la propiedad de los edificios. Estamos viendo de forma muy visual, que está muy guay, pues, por ejemplo, estos campamentos madreros en Bavaria. Bueno, pues, como tenemos 7 niveles en la región de Bavaria, 5 en Franconia, y en las tierras del Rhin 1, vemos cómo están divididos, en este caso, pues, parece que son propiedad de trabajadores, pues, unos cuantos niveles. Esto es a ojo, claramente. Vemos los métodos de producción también, vemos cómo están de empleo, vemos cómo están de dinero. Y, por supuesto, pues, si los queremos subsidiar, si queremos que se aumenten automáticamente, si queremos nacionalizarlos, si queremos venderlos, etcétera, ¿no? O sea que esta interfaz mola un montón, la verdad que es súper, súper chulo, ¿vale? Y, bueno, distintos filtros, pues, para organizarnos y trabajar con esta interfaz. Y esto yo creo que es la antigua, si no me equivoco. No, es la misma, ¿vale? Es solo que veis que aquí ya no está presente el método de producción de propiedad de los edificios, porque esto ha sido trasladado, como decimos, y tendremos este registro de edificios para crear, como decimos, para ver aquí esta interfaz, pues, como mucho más detallada. Esperemos que para mejor, ¿no? Tengo muchas ganas de interactuar con esto. Bueno, y aquí, pues, nos hablan un poco de implicaciones, ¿no? Que tienen que ver, y de cara al futuro, pues, que les va a habilitar para bastantes más cosillas. En fin, chicos, súper interesante esto. Como digo, hay un nivel de detalle y de complejidad, obviamente, que, como digo, el juego cada vez se está haciendo más y más complejo. No digo que me parezca mal, solo que digo que hay que dedicarle tiempo a jugar con él, porque, joder, la verdad que a día de hoy, chicos, yo, si no habéis jugado mucho últimamente al Victoria, os animaría a ir dándole caña, sobre todo si le tenéis ganas a este DLC, por ir enterándoos un poco de qué va la movida, ¿eh? Porque yo os juro, por mi vida, que estoy flipando en colores con la complejidad que tiene el juego ahora mismo. En plan, saber dónde construir, tienes que estar como pensando hacia el futuro continuamente, tienes que saber qué países vas a querer invadir, qué recursos te faltan, dónde vas a querer construir X edificios por los recursos que tienes, el 3, el 3, el 3. Bastante, bastante complejo. Y mola, tío, la verdad que está muy, muy guapo el Victoria ahora mismo. Obviamente, sí tiene sus problemas. Pero, jolín, con estos cambios, tío, yo creo que es un juego que a día de hoy, me parece que tiene un grado de profundidad incluso mayor que el del CK3. No sé si de variedad, pero, tío, para mí está progresando a pasos agigantados este juego, ¿eh? Bueno, yo os digo, os recomiendo mucho ir jugando, ¿eh? De cara al nuevo DLC. Aunque tengáis muchas ganas de estos cambios, pero si no habéis jugado mucho recientemente, por ir poniéndolos un poco al día, ¿no? Y viendo los cambios recientes y tal, porque, joder. En fin, chicos, cuidaros mucho. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.